Oye, a ver, a ver, ¿tú hiciste todo esto porque yo hice una mala crítica? ¡Por Dios, son las reglas del juego! Estoy de acuerdo, hay reglas, las conozco y las acepto. El problema es cuando alguien no respeta las reglas. Cuando eso ocurre, ya no hay juego. Sí, pero, ¿qué quieres? ¿Tu opinión? Quiero que veas una película y me des tu opinión. Después, te dejo en paz. Antes devuélveme a mi marido. Tu marido está bien, créeme. ¿Y por qué tengo que creerte? No tienes alternativas, Silvio. Ya, ya, carajo, ya. ¿Dónde estás, carajo? Déjame en paz, ya. Me estás volviendo loca. Me estás volviendo loca. Me estás volviendo loca, carajo. ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, rompé! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y a qué hora la pasan? ¿La hace 25? Salud. Salud. ¿Quieres un whisky? ¿Qué? Ustedes dos son mi parte. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Viste mi película? Me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué pasa? ¿Qué mierda se está pasando? A mí también me interesa tu opinión. Claro. Quisiéramos saber si es creíble, si es absurda, si es predecible. Bueno, lo que sea. ¿Tú qué estás haciendo en mi casa, Víctor? ¿Pero qué crees que puedo hacer en tu casa? Mostrarle a la crítica mi última película. ¿Eso es lo que estoy haciendo en tu casa? Pero esto no es una película. Esto es la vida real. Esto es una... Una maldita broma de muy mal gusto. Eso fue lo que he dicho en mi película anterior. ¡Broma de mal gusto! ¿Recuerdas? Mi último gran amor. ¿No lo recuerdas? No. Es que no... No lo puedo creer. Es verdad. Todo esto es porque yo hice una mala crítica. Tú armaste todo este circo por una crítica. Cuando es mi trabajo. Y yo tengo que ser sincera y honesta. No, 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 no. No armamos este circo, como tú dices, porque hiciste una mala crítica. Sino porque no fuiste honesta. Es otra cosa. ¿No viste la película? La destrozaste y no viste la película. ¿Para ti qué te pasa, eh? Ya, ya, ya. ¿Tú cómo te atreves? Requiro. ¿Me vas a decir cómo tengo que hacer mi trabajo? Eso es lo único que te faltaba. No la viste y no lo niegues. Mira, no hicimos todo esto porque haya sido una mala crítica. Escúchame. No, no es eso. Sino porque desgraciadamente tu trabajo te ha convertido en una mujer insensible. Dime la verdad. ¿Viste la película o no la viste? Carlos, por favor. ¿A ti qué te importa lo que yo haya dicho de este hombre? ¿Tú sabes quién es Ezequiel Marx? Marx. ¿Quién? Ezequiel Marx. ¿No? Ezequiel Marx es un gran amigo mío que fue el escritor del guión de mi último gran amor. Debes conocerlo porque tú lo destruiste. Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, ahora me acuerdo. Es un pésimo escritor, por cierto. Sí, la película era predecible del principio al final. Por supuesto, fue todo... Fue ridícula. Es más, el escritor ni siquiera le quiso dar la cara a la prensa. Por algo será. Claro, por algo fue. Porque era yo, Silvia. Sí. Ezequiel Marx era yo. Yo escribí, yo escribí mi último gran amor y paradójicamente lo hice pensando en ti. Tu esposo escribió ese excelente guión teniendo la aspiración de que tú te sintieras orgullosa de él. Que lo valoraras. ¿Y cómo tú le respondiste, Silvia? Con una crítica destructiva. ¿No le diste la oportunidad? Es más, Silvia, tú no has visto la película. Me pregunto, ¿a cuántas personas le habrás hecho lo mismo? Espero que todo esto se sirva de algo. Yo creo que lo importante no es que escribas una crítica buena o una crítica mala, ¿no? El asunto es que que no juzgues las cosas, que no conoces. No, pero de todas formas, ¿qué tiene que ver? Todo esto, ¿qué tiene que ver? Hablo de el teléfono con lo del sanitario, ¿qué tiene que ver? ¿Tú quieres saber la verdad? Sí. No, 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 no tiene nada que ver. Sencillamente lo hicimos para divertirnos. Carlos me dijo que tú últimamente te habías convertido en una desgraciada, aburrida, sin sentido del humor. Yo creo que esta experiencia te puede servir de algo, Silvia. Mira, cada vez que veas un sanitario, estoy seguro que te vas a reír. Sí, aunque sea un poco. Chao. desgraciada, aburrida, sin sentido del humor. ¿Pero a ti qué te pasa, Carlos? Por Dios, ¿qué te pasa? Silvia. Silvia. Gracias.